Rodri, ¿qué haces con ese repelente? ¿Pero no me dijiste que íbamos a hablar de los bichos? No, de los mosquitos, no, Rodri, del bicho a la paternal, argentinos y juniors. Denle intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón, ¿cómo les va, gente? Hay un equipo que está haciendo el trabajo de la mejor manera posible hace tiempo ya, ¿no? Podemos hablar de un proceso largo, pero que hoy sueña con un título y con mejorar poco a poco cada vez más de la mano ya no de Gabriel Milito, sino de Pablo Gué, de Argentina Jr., marcha puntero en su zona, en la Copa de la Liga y hoy vamos a poner la lupa sobre cómo llegó a esta versión futbolística que nos está conquistando a todos los amantes del buen fútbol. Rodri, ¿cómo andás? Hola Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los que nos siguen en el canal. Como siempre decimos, suscríbanse, denle me gusta al video y compártanselo a todos los que les pueda interesar. Este y todos los que venimos subiendo semana tras semana, nos toca hablar de argentinos juniors. No fue fácil el desafío de agarrar el bicho al equipo de la paternal, dijo Pablo Gué, ni bien asumió, como dijiste. La salida de Gabriel Milito, las eliminaciones en Copa Argentina, Copa Libertadores, los malos resultados que tuvo sobre el final de la temporada 2023, la crítica de los hinchas y sin embargo la dirigencia le dio el respaldo necesario para llegar a este momento, a este contexto que lo tiene como puntero. Pero bueno, es interesante hablar todo lo que pasó y todo lo que viene atravesando el club de la paternal en los últimos años. Por supuesto que sí, Rodri, porque, como decís, no tuvo un gran arranque Pablo Guéde, pero la dirigencia de Argentino dijo, no, vamos a sostener este plan, por algo lo trajimos, confiamos en lo que él puede hacer y esperamos al mercado de pase de enero para hacer los cambios necesarios para que pueda implementar su idea. Y en ese sentido hubo una renovación muy importante del plantel, con salida importante de algunos jóvenes promesas que ya en realidad es como Redondo, que se fue al Inter de Miami o de César a Racing, y de experimentados, ¿no?, que tenían sueldos muy grandes, que ya habían cumplido quizás un ciclo, como Ábalos, como Villalba, Torrent, todos referentes, González Metil, incluso que era una pieza muy importante, pero sí llegaron nombres clave, podríamos decirlo, para cambiar los liderazgos, ¿no? Un tema central, como el Ruso Rodríguez, uno de los mejores arqueros del campeonato, Oroz, esa pincelada que le hago en fútbol, Maxi Romero, muchas veces criticado, pero bueno, es un jugador interesante y todo incluso sin gastar demasiado dinero. ¿Por qué? Porque Argentinos tiene un plan para este 2024 principalmente, que es en continuar y concluir, en el caso de ser posible, las reformas que se están haciendo en el Diego Armando Maradona, en su casa, en su estadio, que es la meta que se trazó esta dirigencia al mando de Malaspina. Y ni hablar que siempre cuenta con un plus argentino, que es el semillero más grande del mundo, como ellos llaman a sus inferiores, así que bueno, Rodríguez, con estos cambios, contame cómo se adaptó Guede y cómo llevó esta nueva idea de juego a un argentino que se encuentra puntero en la Copa de la Liga. Bueno, algo que dijo Pablo Guede al comienzo de su etapa como entrenador del bicho fue que resultaba muy fácil, tal vez, adaptar sus ideas de juego porque provenía, el bicho, de un entrenador como Gabriel Milito, al que Guede tiene total respeto sobre el ex-entrenador del bicho. Entonces, al margen de los malos resultados, pudo realizar esa continuidad conceptual en su estilo de juego, que lo identifica mucho, con un juego protagonista, ofensivo, asociativo, pero con un plus de verticalidad constante. A él le gusta, tal vez, tener un circuito de juego asociativo, pero cuando se puede imprimir velocidad, imprimir vértigo y darle a Argentinos Juniors ese fútbol ofensivo que a él le gusta. Empezando, como dijimos, en su esquema 4-3-3, pudo regresar, ya lo había hecho en los últimos partidos de la temporada pasada, pero en este pudo respaldar su estilo de juego con el esquema 4-3-3, que a él le gusta mucho, partiendo, obviamente, del arquero. Vos nombraste el liderazgo del Ruso Rodríguez, pero también el buen pie, que es necesario para el estilo de juego de ese ADN que propone Pablo Guede con las salidas desde el fondo. Obviamente, resaltando el trabajo de los dos centrales. Tobías Palacio, un jugador que tiene un... No tiene techo, no podemos reconocer el techo, tiene 17 años, tocó los juveniles de la selección argentina, con la experiencia también de Jonathan Galván, que acaba de sufrir una lesión, va a estar dos meses parado, vamos a ver con quién lo puede reemplazar, pero ahí tenemos ese mix de experiencia y de juventud. Como dijiste, el semillero de Argentinos Juniors dando respuestas a las necesidades de Pablo Guede. Con la proyección de sus laterales, lo tenemos a Vega por un lado, a Santa María por el otro, seguimos hablando del semillero. En la parte defensiva podemos decir que ahí Argentinos Juniors apuntaló a Pablo Guede en la conformación del plantel con jugadores de su propio club. Ahora, tenemos un mediocampo en ese esquema de 4-3-3. Esos tres mediocampistas le dan dinámica, le dan juego, le dan creatividad. Un 5 de contención como Franco Moyano, que ya lo hemos nombrado en otros videos, que le da buen pase, le da criterio con la pelota, pero también apostando por jugadores de las inferiores, como Gamarra, que me parece que tiene mucha más agresividad en la parte de la presión, algo que caracteriza también a los equipos de Guede. Y después, esos dos mediocampistas internos, vos nombraste a uno, Oroz, el que le da la pausa, el que le da la creatividad. Me parece que es una buena inversión, se está destacando, ya lo había hecho en Racing, pero acá en el bicho está teniendo muchos más minutos después de la lesión de Alan Rodríguez. Y para mí, un jugador que se está destacando mucho, es Alan Escano, el ex mediocampista de Gimnasia de la Plata. Llegó el año pasado al bicho, le costó la aplación, palabras dichas por el propio jugador, y me parece que es una de las figuras que tiene, no solamente Argentino Junior, sino el fútbol argentino, porque le da pegada, panorama, buen pase, y además, llegada al gol. Es muy interesante lo que está haciendo este mediocampista ofensivo. Y después, dentro del esquema, los tres delanteros no son dos extremos pegados a las bandas, sino, al contrario, estamos hablando de Heredia, de Gondú, que regresó el Preolímpico a la Argentina, se está integrando a este esquema propuesto por Gedi, y después de Maxi Romero, el delantero que llegó a Racing, con la cuota goleadora que no la tenía en la academia, y sin embargo, acá el bicho la está teniendo. Digamos, ¿y por qué decimos distintos los roles? No son extremos pegados a las bandas, sino que muchas veces lo hacen por afuera, pero también lo hacen por adentro, por detrás del 9. Y si ese 9 es Verón, muchas veces ese equipo nos juega con referencias en el área, porque hay constantes desmarques de apoyo, desmarques de ruptura, movilidad, justamente para darle esas opciones de pase a Argentinos Juniors. Me parece que estamos hablando de un equipo con una capacidad ofensiva muy interesante, los equipos con más goles en el campeonato, se los reparten entre 7 jugadores, acá vemos la intención, ¿no?, de que muchos jugadores lleguen a situación de gol, y después en la parte defensiva, ¿no?, un equipo solidario, desde los propios delanteros, tomando funciones y roles al momento de cuando se tiene la pelota, y con la presión, con la agresividad que pretende Guede para recuperarla y hacerse de la pelota. Me parece que lo está transformando en un equipo protagonista de la Copa de la Liga, pero hay que ver, es un año largo, tiene triple competencia, Copa Argentina, Copa de la Liga, y Copa Sudamericana, así que hay que ver para qué está. No sé, Ayrton, vos qué pensás, ¿para qué está el argentino de Guede? Creo que es la gran pregunta de ser centros hinchas de Argentinos Juniors cada vez que asisten al Ligo Armando Maradona, porque ven al equipo, funciona, se ilusionan con la posición de la tabla, y yo creo que coincido con vos esto del camino largo, de que no va a ser fácil la triple competencia, y muchos juveniles, algunos jugadores se han lesionado, pero de todas formas, creo que, bueno, la Copa de la Liga termina entre los cuatro primeros de su grupo de la zona A, debería ser un objetivo, y en ese caso, luego, son instancias definitorias a mano a mano, un partido que puede suceder cualquier cosa. Creo que ahí va a ser la competencia en la que Argentinos Juniors debería intentar pelear como pueda. Y luego estamos hablando de que en la Copa Sudamericana tratar de avanzar la mayor cantidad de fases posibles, sí lo favorece el calendario, esto, ¿no?, de que aparezca la Copa América en el medio, entonces no se tiene que jugar tanto tiempo, va a haber un descanso, hay que ver si hay alguna salida o alguna llegada en ese mercado de pases, lo ha hablado el director deportivo, que hay que ver si pueden mantener a Gondú, por ejemplo, que clubes europeos lo pueden llegar a ir a buscar, y luego creo que clasificarse a las copas debería ser el estándar que tienen que mantener argentinos para el plan de la mejora del estadio y poder mantener un plan de competencia. No sé, Rodri, si vos coincidís o imaginás algún otro objetivo que puede llegar a tener el equipo de Gede. Sí, opino lo mismo, tiene que mantener en principio este funcionamiento, después habrá que ver para qué está en cada una de las competencias, pero sobre todo apuntar en este año largo que tiene Argentinos Juniors de clasificar una copa internacional en el próximo año. De los últimos cinco años jugó cuatro veces copas internacionales. Me parece que ese es el estándar que tendría que mantener argentinos, como decimos, en un plantel joven con mucha juventud, aunque a Gede le gusta jugar, le gusta apostar por estos chicos, lo ha hecho en todos los clubes en los que ha estado, pero bueno, sabemos que la irregularidad también forma parte del aprendizaje de los chicos, así que digamos el primer premio tendría que ser volver a clasificar a una copa y después se verá para qué está en cada una de las competencias, pero en principio equipo competitivo, funcionamiento y clasificación a las copas. Así es Rodri, pero bueno, queremos leerlos a ustedes en comentarios, que nos digan para qué imaginan estar gente juniors, quiénes son estos juveniles que aparecieron ahora que más les gusta, bueno, escríbanos en comentarios, compartan el video que dijimos a los hinchas del bicho, pero también a todos los amantes del buen fútbol y del fútbol argentino, así intercambiamos en los comentarios diversas opiniones. Dejen su me gusta y no se olviden suscribirse al canal que nos ayudan un montón con eso. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Gracias a vos, Ayrton, y bueno, un placer en la tierra de Diego Armando Maradona hablar de buen fútbol. Así es, y bueno, con ustedes nos reencontramos en la próxima con más fútbol argentino. Chau, chau.